¡Hola, hola mis alumnos bellos! Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy trabajaremos con la materia de formación cívica y ética. Así que si ya repasaste tus lecturitas y ya repasaste las sumas y las restas, podemos empezar con nuestra clase. Abrimos nuestro libro de formación cívica y ética en la página número 100 para empezar nuestra secuencia número 3 del bloque 3. Me organizo para atender necesidades comunes en la escuela. Ya estuvimos hablando en clases pasadas sobre el respeto entre nosotros. Tú ya aprendiste cómo puedes ayudar en casa, cómo puedes mantener una buena convivencia. También aprendiste a hacer acuerdos. El día de hoy vamos a aprender cómo organizarnos para atender todas las necesidades, pero dentro de la escuela. Sabemos que desde que empezaste primer grado no has podido ir a la escuela. ¿Por qué? Porque estamos en casita trabajando por internet por cuestión de la pandemia. Pero no te preocupes, ya podrás poner en práctica todo lo que aprendas en esta lección cuando vuelvas a tu aula. Las necesidades comunes son las que compartimos con nuestras familias, compañeros, maestros y vecinos. Satisfacerlas nos permite convivir de manera pacífica, proteger la vida, la salud y el medio ambiente, así como participar y expresar lo que sentimos y pensamos. Página 101. Vamos a observar muy bien las imágenes. Del lado izquierdo tenemos la necesidad de un ambiente limpio y libre de contaminación. ¿Observas de dónde está saliendo esa contaminación? Así es, de un camión. Vamos a la parte derecha de nuestro libro donde dice que Hay necesidad de protección y seguridad. ¿Te fijas de qué forma se está protegiendo la mamá y la niña? El tránsito les avisa cuándo pasar y cuándo no. En la parte de abajo del lado izquierdo tenemos la necesidad de participación. Para poder participar se levanta la manita. En orden, totalmente. Y del lado derecho tenemos la necesidad de convivir pacíficamente. Los niños, de una forma sana, conviviendo, empiezan a plantar un arbolito y así no solamente conviven de forma pacífica con ellos mismos, sino con el medio ambiente. Número 1. Bueno, identifiquen entre todos las necesidades comunes en el aula y en la escuela. Escríbelas en el pizarrón con ayuda de su maestra o maestro y cópienlas en su cuaderno. Esta actividad va a ser un poquito difícil de realizar porque no estamos en la escuela. No podemos identificar cuáles son las necesidades que tenemos ahí. Pero, tal vez puedas buscar en tu familia cuál es la necesidad que tienes. Recuerden cómo se han organizado para satisfacer sus necesidades comunes. Por ejemplo, ¿qué hacen cuando su salón está sucio o hay problemas de convivencia? En lugar de pensar en la escuela, vamos a pensar en tu casa. Recuerda que estamos trabajando desde casa y que tu equipo es tu familia. Entonces, recuerda cuando has trabajado por las necesidades comunes. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando tu casa está sucia? ¿O qué hacen en tu casa cuando hay problemas de convivencia? ¿Cuando tú y tus hermanitos tienen alguna discusión? ¿O cuando no le hicieron caso a mamá en lo que ella les había ordenado? Comente lo que sucedería si no logran cubrir esas necesidades comunes. Cuando en la convivencia se presenta algún problema que afecta la satisfacción de las necesidades comunes, es importante que las personas afectadas se reúnan, opinen sobre el problema y propongan soluciones. Por ejemplo, la clase pasada de formación cívica y ética, nosotros aprendimos a tomar acuerdos. De esa manera, todos los miembros de una familia o de un grupo se sentirían cómodos. Fíjate, y si al tomar un acuerdo se presentara un problema que afectara la satisfacción de las necesidades comunes, ¿Qué se realizaría? Ahí en tu libro vimos que un niño o una niña, no recuerdo muy bien, estaba poniendo los platos en la mesa. Dijimos que es bueno que los niños de tu edad ayuden en labores cotidianas. ¿Por qué? Bueno, al ayudar a poner los platos en la mesa, ayudas a mamá. Así todos comen más rápido. Mamá no está tan cansada porque termina de hacer la comida y ya no tiene que ir a poner los platos a la mesa, porque tú ya le ayudaste. De esa forma, todos iban a estar más contentos y felices. Pero imagina que tú no los pusieras porque se te olvidó o te quedaste viendo la televisión. ¿Qué sucedería? ¿Le afectaría a alguna persona? Dijimos que hay casas en las que papá o mamá tienen que regresar a trabajar también en la tarde y solo van a mediodía a comer con los niños. Pero, ¿qué tal si uno de esos niños no puso los platos en la mesa? Seguramente mamá tendría que ponerlos hasta después de terminar la comida, lo cual provocaría que todos comieran más tarde y que papá o mamá llegaran tarde al trabajo. Todo eso solo porque una persona no cumplió con sus deberes. Cuando este tipo de cosas pasan, que algún miembro del equipo no trabaja o no hace lo que le corresponde, surgen problemas. De esta forma, es importante que todos los miembros del grupo se reúnan, que opinen sobre el problema y propongan soluciones. ¿Cuál sería la solución que tú le darías a ese niño o a esa familia para que ya no les volviera a suceder lo mismo? Después de que ya planteamos el problema que sucedería si alguien no pone los platos en la mesa, fíjate en las necesidades que tiene tu familia y en cuáles problemas puedan surgir o cuáles ya surgieron en el pasado. Solo porque alguno de ustedes no trabajó en equipo. Y de esa manera, opinen entre todos sobre el problema y propongan soluciones para que su familia permanezca en armonía continua. Página 102 Profundizamos Sesión 2 Formas de participación de las niñas y los niños Las niñas y los niños pueden participar de diferentes formas para atender las necesidades de los grupos con los que conviven. Por ejemplo, en las consultas infantiles, las niñas y los niños expresan su opinión sobre los problemas que les preocupan. Página 103 Lean esta noticia con la ayuda de su maestra o maestro Menores participan en todo México en Consulta Infantil y Juvenil 2018 La Consulta Infantil y Juvenil 2018 busca la promoción de derechos así como impulsar la expresión de niñas, niños y adolescentes. Desde temprano, niñas, niños y adolescentes de diversos estados del país acudieron a las urnas con motivo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 para externar sus opiniones en temas de igualdad de género y derechos humanos. Como te fijas, es parecido a una votación de la gente mayor. A los niños les pusieron una marca de tinta en su dedito como se acabaran de votar y de esa manera, todos pudieron expresar qué es lo que les preocupa, cuáles son los derechos que ellos sienten, que no se están respetando en casa o que no se están respetando en alguno de los grupos a los que ellos pertenecen. Igualdad de género Situación en la que las mujeres y los hombres reciben el mismo trato, tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos en su casa, la escuela y la comunidad. Recuerda que dijimos que aunque seas niño o niña, todos deben de ayudar en casa. ¿Para qué? Para mantener un ambiente armonioso, para que todos se sientan felices, para que no recaiga solo en una persona de tu familia toda la responsabilidad de la casa. ¿Recuerdas? A eso se le llama igualdad de género. No porque seas niño no vas a hacer nada, no porque seas niña tienes que barrer. Todos podemos realizar las mismas actividades y ayudar en casa. Mediante una lluvia de ideas, identifiquen las diferentes formas en las que ustedes han participado en la escuela para dar su opinión o encontrar soluciones a sus necesidades comunes. Puede ser como representantes de grupo o en alguna votación o al colaborar en un proyecto ambiental o de convivencia. Platiquen sobre por qué piensan que es importante que las niñas y los niños se organizen y participen para atender sus necesidades comunes. Formen equipos y hagan un ejercicio de observación en toda la escuela. Identifiquen el estado en el que se encuentran los espacios comunes y luego platiquen sobre las situaciones que los dañan. Como no estamos en clases presenciales, vas a trabajar con la información que puedas obtener de casa. Identifica las diferentes formas en las que tú has participado en tu casa, con tu familia. ¿Cuáles son las cosas que tú realizas para mantener una armonía en casa? ¿En qué apoyas? ¿Cuáles son esas acciones? Todas las cosas que tú realizas cuando estás en casa para ayudar a papá, para ayudar a mamá o para ayudar al bienestar de tu hogar. Escríbelas en tu cuaderno, pon la fecha, tómate tu tiempo y haz tu letra muy redondita. Página 104. Al terminar de realizar la pequeña listita sobre las situaciones o las acciones que has realizado para ayudar en la armonía de tu casa, vas a fijarte en qué estado se encuentran los espacios comunes, es decir, los espacios que tienes en casa. Tu habitación, la cocina, el baño, todos esos espacios en los que todos los miembros de la familia se encuentran. ¿Están ordenados? ¿Esos espacios están ordenados o hay mucho desorden? ¿Están limpio? Observa muy bien alrededor de tu casa. Aquí nuestro libro nos marca cuáles serían los espacios que observaríamos si estuviéramos en la escuela. Nos ponen el salón de clase, los pasillos, los baños, la biblioteca escolar, el área recreativa, zonas de recolección, que son las áreas donde está la basura, la cooperativa, etc. Tú vas a poner atención en tu casa, como te dije, la cocina, el baño, la sala, el patio. Fíjate en qué estado está. Y en caso de que no se encuentren en un buen estado, quiere decir que los miembros de tu familia no estarán trabajando en equipo. Tú ya aprendiste en clases pasadas cómo realizar acuerdos para que todos los miembros de una familia o de un grupo participen y así mantener espacios en buen estado y una familia feliz. Por lo tanto, si ves que algo está sucio, no esperes a que mamá lo limpie. Límpialo tú. Si ves que necesitas realizar una actividad que es peligrosa para un niño, entonces puedes pedir ayuda de un adulto. Recuerda que debes empezar por ti mismo si quieres que las cosas funcionen bien y después invitar de buena forma a todos los miembros de tu familia. Tu participación y opiniones son muy importantes para solucionar problemáticas en los espacios comunes, en la escuela o en tu familia. Muchos de estos espacios se deterioran por el uso. Por eso, cada uno debe comprometerse a cuidarlos y ayudar a protegerlos. Las asamblas escolares son una forma de participación o organización en la que puedes expresar tus opiniones y escucharlas de tus compañeros. En estos espacios puedes tratar problemas que afectan la convivencia y proponen soluciones. Así como cuidas tu casa, también se debe de cuidar la escuela. Cada espacio que se tiene para trabajar o para jugar, para recrearte, debe de ser cuidado por todos los niños, por todos los miembros de la escuela. Cuando vayas a tu escuela, ahí te van a enseñar tus maestros las reglas que hay que seguir y cómo debes de tratar cada uno de tus materiales o de las herramientas con las que estarás trabajando diariamente. Página 105. Concluimos. Sesión 3. Me organizo con mis compañeras y compañeros. Cuando notamos que hay necesidades comunes que no están satisfechas, queremos ayudar a lograrlo. Por ello, debemos organizarnos entre todos. Observa muy bien esta imagen. Los niños están juntos y están pensando qué pueden realizar. Página 106. Busquen los resultados que obtuvieron en la actividad de la página 104. Piensa en las condiciones de cada espacio y en las situaciones que los dañan. Tú hiciste una lista con las situaciones o las actividades que has realizado para ayudar a tu familia. ¿Lo recuerdas? Ahora, piensa cuáles son esas condiciones en cada espacio de tu casa. Con ayuda de tu familia, organiza una actividad para resolver esas necesidades que ya has identificado. Por ejemplo, si lo que no está recogido es tu cuarto, pues puedes empezar a recogerlo tú solito. Elijan un espacio con el que quisieran comenzar. A veces todo está en perfecto estado porque son una familia muy ordenada. Pero quizá quieren hacer un cambio. Mover algún sillón. Mover el comedor. No lo sé. Mover algún cambio que los haga sentir mejor o que les ayude a hacer más dinámica la estancia en casa. Entonces lo pueden hacer. Pueden elegir cualquier espacio con el que quieran comenzar. Puedes elaborar propuestas para mejorarlo. No solamente tú participas, sino todos los miembros de tu familia. Completa en tu cuaderno un cuadro con las actividades y las fechas en las que pondrán en práctica sus propuestas. Como por ejemplo de la siguiente página. Revisen cada semana el cumplimiento de las propuestas. Recuerda que para mantener un lugar en buen estado, se tienen que realizar las actividades por lo menos cada semana. Por lo menos cada semana tú tienes que ayudar a limpiar tu casa, ¿verdad que sí? Realiza en tu cuaderno ese cuadro con las actividades que debieran de realizar todos los miembros de tu familia para mantener un espacio lindo y cómodo. Página 107 Para cuidar la convivencia en los espacios que compartimos, es necesario que todos busquemos las formas de satisfacer las necesidades comunes y que dialoguemos, nos organicemos y participemos para reparar los espacios que se vean afectados. Mira, por ejemplo, aquí tenemos lo que se realizaría en la escuela en caso de que estuviera algún espacio en mal estado. Para empezar, lavarlo, pintarlo y aquí tenemos unas herramientas si es que se necesitara arreglar algo. Los responsables de la actividad, por supuesto que serían los niños y el maestro. Y aquí viene un ejemplo de la tablita que se tendría para poder realizar esas actividades. Se llevaría a cabo el lunes, el martes, los miércoles dos actividades de esas, el jueves también dos actividades y el viernes dos. Te fijas, de esa misma forma puedes tú realizar tu tablita, así como esta, y poner cuándo se podrían realizar esas actividades para la mejora de tu casa. Capacidades en acción. Participar en acciones que beneficien a todos. Identifica cuándo algún espacio de tu escuela o de tu casa esté deteriorado. Organízate con tus compañeras, compañeros, maestros y maestros o tus papás, tus hermanos, para ayudar a solucionar el problema. Recuerda que ahorita estamos trabajando en la casa, por lo tanto tu equipo es tu familia y los espacios que vas a ayudar a mejorar es tu casa. Siempre cuida los espacios de tu casa o de tu escuela cuando ya vuelvas a ella. No olvides que esto que acabas de aprender no solamente es para que lo realices una sola vez. Tu casa es tu hogar, ahí tienes cubija, tienes techo. Pero recuerda que las cosas no duran para siempre si nosotros no las cuidamos. Cuida tu hogar, no dañes las paredes, no manches los pisos, ayuda a mamá a recoger, para que todo esté muy limpio, todo esté armonioso. Imagina cómo te sentirías si tu casa nunca estuviera limpia, que anduvieran ahí las moscas a tu alrededor. ¿Estarías feliz? No, ¿verdad que no? Estoy segura que tu casa siempre está limpia, pero de lo que no estoy segura es de si tú estás ayudando a que tu casa esté limpia. Quizás siempre lo está, pero porque mamá recoge y limpia. Pero, ¿no crees que sería mucho más lindo que tú también ayudaras? Recuerda que entre más rápido se realicen las actividades, entre más manitas estén ayudando, más tiempo habrá para tener momentos de calidad, para poder realizar diferentes actividades en donde papá y mamá estarían contigo. Tal vez en este momento no hay mucho tiempo para jugar con papá y mamá, porque ellos tienen que realizar las cosas de la casa y aparte ir a trabajar para ganar dinero y poder sostener tu hogar. Pero, ¿qué tal que te ayudaras en las cosas del hogar? Entonces, ese tiempo que ellos tendrían destinado para limpiar, para cocinar, para lavar, ¿te lo dedicarían a ti? Estoy segura que así podrían salir al parque o a pasear. Por supuesto que con las medidas necesarias que debemos de tener para esta pandemia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sigue practicando lo que has aprendido. Recuerda que todo es mejor en familia. No solamente la diversión, sino también realizar las actividades con las que van a mantener un hogar armonioso y feliz. Cuídate mucho, yo te mando muchos abrazos y besos. Recuerda compartir para que más niños tengan acceso a estas clases y puedan contestar sus libros de texto de la C. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!